Y mientras en Tamaulipas, ante la extrema sequía que se padece en el sur del estado, el gobierno canceló temporalmente los permisos de uso agrícola para la extracción de agua del río Tamesí, principal abastecor de la zona conurbada. Ahora, a partir de un análisis se negó a el acuerdo de que el agua para el uso agrícola es demasiado y esto merma para el consumo humano. Por su parte también las autoridades municipales de Madero, Altamira y Tampico comenzaron a aplicar diversas medidas para racionarla, como la suspensión de actividades en instalaciones deportivas, albercas y autolavados.